¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les hagan un nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runeterry? Como siempre espero que la estén pasando muy pero que muy bien Esto realmente es como un meta review, ¿de acuerdo? Del primer día del parche 2.18 Que, como saben, pues devolvió a traernos Targon Con los dragoncitos y todas estas pajeras Ahora, la mayoría de ustedes, tal y como yo Estamos preguntándonos, Slay, ¿cómo coño con el resto de los dragones? ¿Qué puedo llevar? ¿Qué se está llevando en el meta actualmente? Slay, cuéntame, ¿cuáles son los counters? ¿Cómo gano? Quiero subir, me tienen el huevo flaco los dragones Explícame qué onda, qué se está viendo por allí Ok, vamos a repasar un, como dije, un meta review Muy pero que muy, este, prematuro Del primer día de la expansión Vamos a ver los mashup table, ¿no? Este, para saber qué mazo con terrestre que otro Los win rate de todos los mazos actualmente Y el play rate, ¿no? Para que sepan qué coño se está llevando Así que comenzamos primero La puta madre con, este, el meta tier list De lore-meta.com De papito Valco, creo que es Valco No, hay que hablar de esta página, creo Bueno, aquí lo tenemos Esto se actualizó hace 52 minutos, ¿de acuerdo? 22.000 juegos jugados O sea que esto es, esto es nada, esto es reciente PykeRexide, tier S junto con PoppySix ¿De acuerdo? Slay, ¿por qué coño PykeRexide? Lurk, ¿por qué carajo? Básicamente porque uno de los decks más jugados Como pueden ver acá es Shyvana, Aurelion, Sol Que no tiene del todo buen win rate Dependiendo de qué versión Ojo a eso, porque hay diferentes versiones Hay unos que meten Zoe Hay otros que son, creo que la más jugada actualmente Es la más estándar Y me parece la más aburrida O sea, ¿cómo decirlo? A mí me encantan los dragones Me encanta Targón De alejos, pero me gusta Porque a mí el tema de los celestiales Me saca de mis casillas Dirían los españoles Y ya lo he estado viviendo estos días He perdido por un celestial random de nuevo Y es como Señor, por favor, no Otra vez no Pero es lo que hay Entonces no me puedo quejar ¿Qué sucede acá? Las versiones más flexibles Que de repente meten un poquito curación Meten de repente un start shipping Meten flexibilidad Son las que a mí más me suelen gustar La que se está llevando actualmente La más básica Que ya la vamos a mostrar Es más, se las puedo mostrar ya mismo Es Este es Runa Terra puntual Es básicamente esta Es exactamente esta Dense cuenta que es un deck Enfocado totalmente en dragones Bajar la cantidad de dragones La cantidad mayor de dragones posibles Aunque esta Esta es más Tiene un par de cositas diferentes Por ejemplo Solari Sacerteza Solari Cosa que en algunas versiones Ni siquiera lo llevan Aquí podemos ver otra Este Por ejemplo Esta versión no la lleva Como se dan cuenta Dense cuenta que en las curvas Realmente no tiene ciencia Bajarte el 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 warrior dracónico Arruinado lo más pronto posible El deraldo de los dragones Para bajar a Aurelion Sol Y un solo chibonita De nuevo en curva Yo creo que esta es la versión Más estándar que van a ver Esta Exactamente esta Sharp side Single combat El nuevo hechizo El buffeo que le hicieron Al dragon clutch A la garra del dragón Que ahora tiene overwhelm Y golpe coordinado Esta es la versión más simple Y como se dan cuenta O sea Creo que es muy fácil Jugar alrededor de ella Por la cantidad de hechizos que lleva O sea Respuesta Char side Golpe coordinado Y combate singular Más nada Fuera de eso No hay forma De que te den De que te den vuelta ¿Ok? Este Te suelen cerrar Con el dragón del eclipse Aurelion Sol O en su efecto Dragon clutch ¿Por qué el dragón del eclipse? Porque te genera cositas ¿No? Entonces Esta es la versión más clásica Que van a ver de dragones ¿Por qué lo contrarresta Pyke Rekside? Básicamente porque Increíblemente Los dragones son 5, 5, 6, 6, 7, 7 Pero Pyke Rekside En turno 5 Ya te tiene un bicho Con 5 daños Por no decir Mucho más ¿Ok? Entonces Si la partida más alarga Me sabe a culo Que tengas una maldita chivana 10, 10 Si yo tengo también Un bicho cualquiera Un seguidor cualquiera 7, 7 No, 7, 7 7, 2 8, 2 Lo que sea Entonces Les cuesta mucho Alargar la partida Y si comenzamos Como en Irly Y por X Ellos no tienen buena curva Porque para poder parar La cantidad de bichos Que te genera Rekside Tienen que comenzar De nuevo Con las unidades más baratas Entonces Pues les puede pasar Un poquito de factura Y como no tienen Ni silencio Ni nada por el estilo Parar a Rekside Puede que sea un poco simple Si no tienen Puede que sea un poco complicado Disculpen Si no tienen Golpe coordinado Fuera de eso Es uno de los contras principales Poppy 6 De nuevo Por el tema de De nuevo Lo que les comentaba Estas versiones Como pueden ver Casi que robo No llevan Lo que llevan El Solari Y Sunforger Es el único Que llevan El único De acuerdo Por eso que yo no soy Tan fan de estas versiones Me gusta algo más flexible Más curación Más hechizo Básicamente Poppy se farmea Todo lo que ya Poppy se farmea Pyke Poppy se farmea Entre comillas Saltra dimensión Que también Sigue teniendo un win rate De su puta madre 57% Con un play rate Del 3% Si alguno quiere saber Slay Cuenta Muéstrame las versiones Donde las copio Runeterra Puntoar Van directamente Por ejemplo Aquí tienen Todos los Esto es actual De acuerdo Esto es el parche actual Es lo más jugado Aurelion Sol Poppy 6 Pyrexai Senna Baker Aurelion Sol Pero como se dan cuenta Las versiones Que se están llevando Tampoco es que funcionen Del todo Tienen 50% Un win rate De nuevo Esto es porque Por ejemplo Una versión que ha funcionado mucho Según lo que he visto Es con Jarvan Ok Las versiones más flexibles Son las que yo he visto Que funcionan más En lo personal Pero bueno No deja de ser los primeros días De la expansión Mucha gente está tanteando cosas Todo está muy random Ok O sea que yo no recomendaría O sea Premium Ok No sejen llevar por 2-3 partidas Premium Porque de nuevo Está todo tan random Que puedes perder Sencillamente Porque tuviste mala suerte No en manos Sino porque te tocó Un mal mashup Y poquito más Este Y básicamente eso Básicamente eso De nuevo Si se dan cuenta No hay death Con buen win rate A excepción de los Del parche pasado Que es lo que les comentaba Gambla Sejuan Rayvención Chivanita Y Senna Pues en la mierda O sea a ver Esto es buen win rate Pero yo no lo compararía Con el resto Pike Que subió A lo más alto A casi lo más alto 57% Y Popisic 57% También Solo lo supera Aurelion Sol Por tema de pay rate Ok Y bueno Al ser lo más jugado También es normal De que el win rate baje Ahora Para finalizar Vamos a ver El mashup table Para que entiendan Que de contrarresta que de Que esto Se los puedo Todo esto se los debo En la descripción Y ustedes mismos Lo pueden checar Con calma En su casita Pero aquí tenemos Por ejemplo Chivanar Leon Sol La pasa bien En contra de Senna Vhagar Básicamente porque bueno Golpe coordinado Y te lo farmeas Y el darkness O sea la oscuridad A no ser de que la tengan Muy pro que muy arriba No tienen como bajarse Un dragón Ok Pike Reckside La pasa mal En contra de Poppy Porque es agro Re contra mal En contra de Pike Reckside Por lo que les comentaba Contra los mirror Bueno este Este Chivanar Leon Sol Bueno este el mirror 49 No se porque sale acá No debería salir esto acá Aunque no No claro disculpen Este es con Zoe Claro este incluye a Zoe Este es el mirror Aquí incluye a Zoe O sea tiene la ganar En contra de Zoe Contra 3Dvención Tiene la de perder O sea contra agro Pero de nuevo Porque esta es la versión Casi sin curación Ok Solo por eso Poppy Fizz El deck del bundle tree La pasa también mal Gamble Sejuani 50% Bastante exacto Aquí el temita Es que si Sejuani Evoluciona en curva GG well play Tan simple como eso Cyber Action La pasa mal Lee Sin Zoe La pasa bien O sea que En términos generales Realmente Yo no recomendaría Llevar a Aurelion Solo Justo ahora Winrate total 50% Ahora Quitemos Pasemos esto Encima Pike Rekesai Tiene un winrate Del 58% No más Miren como se farmea todo Solo la pasa mal En contra del agro Y en contra de comillas Y entre comillas Se fuma Chivana Las dos Chivanas Se fuma Draven También la pasa mal Porque es agro Fizz Poppy También la pasa mal No disculpen Estoy aquí arriba Este Se fuma Fizz Poppy Gamble Sejuani 50% Cyber Action La tiene La pasa mal Y a Lee Se lo farmea Básicamente La pasa mal En contra Lo que es agro Tal y como lo es El Draven 69 40 En contra de Senna Veigar 69 En contra de Poppy 70 En contra de Pike Rekesai Chivana Aurelion Sol Se lo farmea Fizz Poppy Se lo farmea Gamble Sejuani Relativamente bueno Esto por el mismo tema De Sejuani Sibiraxan Se lo farmea Lizizoy Ter Ter Contra Farmea El a ti Y poquito Más Gente bella Bueno Se los quería dejar Muy por encima No me voy a expandir más De acuerdo Este abajo Tienen las páginas Para que copien los decks Y se vayan aventurando El primer día de la expansión Tranquilos Que el día de mañana Seguramente Les traiga algún gameplay De alguno de estos decks Pero necesito Pero necesito pues Jugar Jugar Tantear Quiero ver Que onda Que sirve Que no sirve Y pues Cuando consiga algo Que a mi me guste Y me parezca viable Pues se los traigo Con todo el gusto del mundo Ustedes saben que Más esos memes Aquí no abundan Del todo Gente Aquí cositas Ricas y serias Ok Comenten ustedes que tal Que están viendo En suelo En oro En plata En hierro En el coñísimo Y su madre Recuerden que esto Lo tienen en Spotify Ok Este me pueden apoyar Con un likeazo Comentando Tienen mi Patreon Por si alguno quiere colaborar Con el canal Desde un dólar Pueden participar En sorteos mensuales De skins De la Leyes Of Ruterra Y poquito más Gente bella Yo los quiero un mundo Y la mitad de otro Vueso enorme Adiós